¡Hola! Ya volví. Oigan, qué onda, los extrañé mucho. Y quiero agradecerles muchísimo todo el apoyo que me dieron de verdad, que aunque no me diera cuenta. O sea, es increíble todo el apoyo, todas las palabras bonitas. Ayer me puse a leer un poquito los comentarios que me dejan, mensajes de todo, de todo, de verdad, de todo corazón. Mil gracias, los quiero un montón. Ahorita ya estoy en el aeropuerto de República Dominicana, ya va a salir mi vuelo para México. Y pues nada, voy a tratar de estar en contacto con ustedes. Y nuevamente, mil gracias por todo su apoyo, de verdad, los quiero mucho. En otras cosas, desde ayer yo ya tenía mi teléfono, pero no sabía qué hacer, no sabía cómo decirles que estoy tan agradecida con cada una de las personas que se toma el tiempo de escribir algo lindo para mí. De verdad que... ¡Wow! 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 ¡Gracias! Ya estoy subiéndome al avión para irme a Culiacán. Todo fue súper rápido, por eso he andado en friega, por eso no les había subido nada. Pero ya ando aquí, estoy bien emocionada, ya quiero ver a mi familia, a la Cleíto, le extraño un montón. Y a mis amigas, sí. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!